Amigos un fuerte abrazo para todos ustedes Bueno desde acá desde el albergue Villa Esperanza Como siempre digo Dios manda ángeles a dejarnos alimento para la manada Villa Esperanza Precisamente se nos había acabado el alimento amigos Pero hoy nos llegan dos bultos de 30 kilos para dárselos el día de hoy en la tarde Así es que les agradezco en el alma Son jóvenes que vienen del colegio de San Felipe ¿Cierto? Bueno pero quiero que los conozcan Hola mucho gusto Hola que gusto saludarte ¿Cuál es tu nombre? Santiago Santiago ¿Qué los motivó para venir al albergue Villa Esperanza? Pues primero que todo el amor por los animalitos, las ganas de ayudar Nosotros sabemos que pues tal vez no lo pasan muy bien Y nos motiva saber que hay más personas que ayudan y queremos contribuir con su causa Gracias Dios le pague Por acá ¿Cuál es tu nombre? Pedro ¿Pedro y qué es que estás cansado? ¿Sí? ¿Qué pasó? Dimos la vuelta Se perdieron Sí Pero bueno ahí ya respiran aire puro un poquito Hola señoritas buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Sara y Ángela Bueno ¿Qué las motiva a ustedes? Pues nosotros por nuestra parte hicimos un proyecto de química en el colegio ¿No? Y teníamos que vender esos productos Así que decidimos que todos los fondos que recogíamos con la venta Iban a ir destinados a la compra de este alimento para poder ayudar a más perritos Y que tuvieran algo que comer No Dios me les pague Créanme que para nosotros es una ayuda grande Ya que esta manada de 65 peludos se comen dos bultos de estos diarios Ese es el, 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 lo que ellos consumen Por acá tengo un padre de familia ¿Cierto? ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Qué gusto? ¿Qué tal? Mi nombre es Wilmar Soy el papá de Sara Y pues quise acompañarlos aquí a, a traer la donación No pues qué gusto que usted desde ya Oiga, tiene una hija maravillosa con un corazón espectacular Pues bueno, bienvenidos al albergue Villa Esperanza Pues bueno amigos, miren, esta es la donación que nos ha llegado Ahí está la niña Chiqui Dándoles la bienvenida Pues nada amigos, un fuerte abrazo peludo Que Dios los bendiga Hasta la próxima Chao, chao Bueno amigos, hoy sábado ha sido un sábado de bendiciones Han llegado donaciones de alimento Pero bueno, acá tenemos a un personaje de nuestra ciudad de Pasto El DJ Mr. Life También que se une a nuestra causa Bueno, acá traen un alimentico Hola, ¿qué más? Hola, ¿qué tal? Viejo Flores para ti, para toda la gente del albergue de Villa Esperanza Un saludo bien especial Y sí, vinimos más que todo a conocernos Ya compartimos un ratico con los perritos A demostrar el amor que tenemos a los animalitos Y los vamos a seguir apoyando con toda la publicidad Lo que está en las redes sociales Y lo que le dije, compadre Eventos que tengamos Ahí vamos a meter la mano Y hacer todo por el bien de los animalitos Que los queremos tanto Claro que sí Bueno, un fuerte abrazo para todos ustedes Y nada, sigan bienvenidos Muy amable, gracias Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!